Gabriel González es DJ Gatomix DJ Gatomix DJ Gatomix DJ Gatomix DJ Gatomix Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No estaba bueno, era oralla Me sentí perfecto Ya era mía Ya era mía ¡Gracias! ¡A ver, haciendo el trencito, el trencito! A ver y te me voy, a ver y te mi amor ¡A ver y te mi amor! ¡A Diego Iván y su majestad! ¡Gracias! 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 Las palmas arriba, todo el mundo, las palmas arriba, todo el mundo, las palmas arriba, todo el mundo, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Y muertos sobre el viento! ¡Poco a despejar, despejar, pedrito! ¡Poco a despejar, 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 despejar. ¡Regresamos, regresamos con más sabor! ¡Para toda mi gente! ¡Ya esto dice! ¡Hey! ¡Qué es lo que pasa! ¡Poco a despejar, 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 despejar. Gracias.